Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo introducir audio, a cómo insertar audio en nuestra presentación de PowerPoint y vais a ver lo útil que es. Por cierto, aquí arriba a la derecha os dejo otro video de PowerPoint en el que enseñé cómo insertar videos dentro de una presentación de PowerPoint, pero en este vamos a ver cómo insertar solo audios y vamos a ver todo lo que podemos hacer con nuestros audios dentro de PowerPoint. Así que nada, vamos con la intro a toda leche, y empezamos con el tutorial. Bien, tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y aquí tengo preparado un audio totalmente para vosotros, un audio especial que acabo de preparar yo, y que vamos a utilizar en una presentación de PowerPoint. Aquí tengo preparada una, la tengo abierta, y para insertar un audio, lo que vamos a hacer es directamente, irnos a la pestaña de insertar arriba, a la izquierda, y nos sale la opción de audio aquí mismito. Cuando hacemos clic, nos da la opción de coger un audio que ya está en nuestro dispositivo PC, o nos da la opción de grabar un audio en el momento. Yo ya lo he grabado, lo tengo grabado desde el ordenador, y ahora lo que voy a hacer es simplemente darle a audio desde el PC. Selecciono el audio especial, lo inserto, y nos aparece este logotipo que vemos aquí, ¿Vale? Si yo le diese a reproducir, se va a reproducir. Voy a subir el volumen para que lo oigáis bien ¿Vale? Como veis, se oye perfectamente. Si nosotros ponemos la presentación, se vería así, y si le damos, se podría reproducir. ¿OK? Esto es. Bueno, ahora que lo paro, menciono que esto es lo que sale por defecto, pero nosotros vamos a poder modificarlo. Por eso, aquí arriba a la derecha, donde pone herramientas del audio en reproducción, vamos a poder modificar todas las características. Visto esto, vamos con el menú que nos aparece y vemos que nos sale la opción primero de reproducir, que es lo que hacemos aquí, darle a reproducir, agregar marcador para ver dónde empezar o dónde acabar, recortar audio, que tampoco nos interesa en este caso, intensificar el volumen del audio, bajarlo o subirlo, y también nos da la opción más interesante de todas, que es la de reproducirla en todas las diapositivas, ¿Vale? Yo le voy a dar a reproducir en todas las diapositivas para que cuando pase de diapositiva, siga reproduciéndose. Además, voy a decir que se repita, ya que una vez que acabe, quiero que se vuelva a repetir. En el caso de que pongamos canciones, también podemos hacer lo que se reproduzcan en bucle a la vez que estamos haciendo una presentación. Y lo otro importante es que podemos elegir que se reproduzca automáticamente, sin necesidad de que nosotros le demos al clic, es decir, ocultar durante la presentación, y ya estaría. Finalmente, tendríamos que darle a reproducir en el fondo, y ya está, de esta manera, ocultaríamos el logotipo para que cuando nosotros presentamos, no aparezca, vamos a hacer la prueba, ya tengo seleccionado todo lo que os acabo de mencionar, y vamos a hacer la prueba. Bien, ahora voy a pasar de diapositiva. Como podéis observar, se reproduce automáticamente durante toda la presentación, y esto es algo que vamos a poder modificar en todo momento, con esta facilidad que nos presta PowerPoint, para incluir audios dentro de las presentaciones. Así que nada, espero que te haya gustado el tutorial, si es así, dale un súper like, mírate este otro vídeo que te dejo aquí a la derecha, que te va a resultar súper útil dentro de PowerPoint, o si no, suscríbete en este logotipo que te dejo aquí a la izquierda. Espero que te haya servido el tutorial, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.